¿Qué les parece si... ¿Será que ya es el momento? Ya están comentando ahí, ¿qué onda con el video de Cristina de rato? A ver, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es que hay alguien que es caprichoso. Punto. Ustedes ya saben quién es. Mientras tanto, ustedes sigan comentando porque les dejé una preguntita ahí en el en vivo. Si las miradas hablaran, ¿qué dijo el Ayalana? Comenten ahí mientras vemos el saludito que nos mandó Cristina. Cristina, aquí el Infi para Realities After Dark con Bala Iveta. Hola, Bala Iveto. Qué bien, ya estoy por aquí. Muchísimas gracias por apoyarme. Y ahora, para lo que necesitéis. Cristina, hoy que estás en el foro como la catorceava eliminada de la casa de los famosos, quisiéramos preguntarte ¿qué pasó por tu mente en el momento en el que Aleska te regaló uno de sus vestidos? Lo que pasa por mi mente durante todos estos días que es ¿qué casa de locos? No sabes lo que va a pasar cuando te despiertas. Esto ha terminado con un perdón de Aleska y un vestido inimaginable. Hablando de vestidos, Cristina, ¿por qué si tú le dijiste a Ariadna que no utilizará el color rojo porque era de mala suerte? Ayer lo utilizaste y hoy te tenemos como la catorceava eliminada de la casa de los famosos. ¿Te puedes creer que se me olvidó? Porque es verdad, yo tenía la teoría del vestido rojo, pero tengo que decir que era mi último vestido de gala. No me quedaba más, estaba a la espera de que me llegara más, así que fue el último y era una señal. Ahora bien, Cristina, también en redes sociales dicen que eres muy supersticiosa y que siempre traías contigo un dinosaurio que precisamente ayer no llevabas. ¿Por qué no lo traías? ¿O dónde estaba? Porque la jefa no me dejaba llevarlo a la sala de fuma, así que estoy aquí porque no me han dejado llevarme mi dinosaurio, sin duda. Por último, mi Cristina, despídete de Realities After Dark y un saludo para todos nuestros seguidores. Un besito, muchas gracias por vuestro apoyo a todos los seguidores. Gracias, gracias, gracias. Una pregunta, ¿quién es Beto? Beto. Oficialmente tengo un nuevo colega, su nombre es Beto. Beto, bienvenido. A partir de mañana yo no podré... Tú vas a ver quién es Beto, Beto. Yo ya no estaré con usted. Mañana va a estar Beto. Y nada, espero que Beto le mande un saludo también a Cristina porque si él recibe un saludo... Ay, las mujeres. Todo el mundo me confunde con Beto. Yo creo que ya vio Brad, Cristina, y lo hizo adrede. Lo hizo adrede. Cristina no me quiere. Yo creo que ya se dio cuenta de todo lo que uno dijo. Yo aquí solo digo... Yo solo escupo la verdad. Mira, yo escupí la verdad. Yo solo escupo la verdad y bueno. Sí, mi gente. Más de uno. Lo mismo, así como le tiran a los panelistas y salen a decir que aquí nosotros... No, aquí nosotros decimos cómo suceden las cosas y con argumentos. Pero bueno. Vamos a cambiar un poquitito la cosa. Exacto. Vamos a ponerle esa zona. ¿Usted tiene un amuleto? Tenía. Ya no. Últimamente no. Y eso que soy súper supersticiosa. ¿Cuál sería el amuleto de ustedes? Comenten ahí. Usted es muy supersticiosa. Sí, soy supersticiosa. Pero mire, todo parecía indicar qué iba a salir. No llevó el dinosaurio. El último vestido rojo se lo puso. Ya, it was meant to be. Ella tenía que salir ahorita. Ya. Pero bueno. Gracias por ver el video.